Hoy se cumple el aniversario de un hecho histórico para nosotros, los rosarinos. Porque un 5 de agosto como el de hoy, pero de 1852, Rosario se convertía en ciudad. El director de la Confederación Argentina, Justo José Dujiza, realizará un importante anuncio. Mediante la siguiente ley, reconocemos a Rosario como ciudadano. Nos brinda un puerto alternativo para contratar el monopolio de la ciudad de Buenos Aires. Ciudadanos, que han trabajado no solo para el beneficio propio, sino para el de toda la comunidad. El futuro hospital centenario es una prueba más de que este ciudadano tiene derecho. Dicen que lo hicieron todos ellos solitos, pero no es cierto. Usted más que periodista me parece un agitador. No señor, yo voy con la mano. Lamentablemente un desperfecto técnico nos impide seguir reproduciendo esta grabación. Pero hágame el favor. Estampas del Litoral, un podcast sobre la historia de Rosario. Gracias.